... Vamos a por ello con mucha ilusión, es un puesto de responsabilidad y como tal lo voy a tomar como el resto de cuestiones en las que me he movido con anterioridad. Así asume Marian Rueda su designación como nueva subdelegada del gobierno en Segovia. Sustituirán el cargo a Lirio Martín tras su cese para encabezar la lista del PSOE en el Senado. Rueda acaba de despedir ocho años al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. Aunque no entraba en sus planes, afronta esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, es lunes 26 de junio. Las obras, los trabajos de adecuación de las aulas que acogerán a los primeros estudiantes de la primera promoción de enfermería en Segovia aún no han comenzado. Y es un proceso que se va a hacer ahora durante los meses de verano para que no perturbe al resto de la actividad que hay en el centro y en septiembre en principio no debería haber dificultad para que estén habilitadas ya. Lo que están viendo son los efectos en Madrona de las tormentas de ayer. Alcantarillas desbordadas en lo que es una imagen ya familiar para los vecinos que denuncian problemas sin tratar en el alcantarillado. Segovia cierra el fin de semana de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro con muy buen sabor de boca. Las fiestas arrancaban el viernes por la noche con un multitudinario pregón de Elvira Sastre, seguido del concierto de la moda en la plaza de artillería, el tributo a Rafaela Carra el sábado y el concierto ayer de Camela que volvió a congregar a miles de seguidores. El complejo deportivo de Torrecaballeros se llama desde este fin de semana Pirata Olivia. Un pequeño gesto con el que el municipio ha querido rendir homenaje a la pequeña de seis años que fue asesinada presuntamente por su madre en octubre. En deportes, Águena Marqués consigue el bronce en el campeonato de Europa por equipos. La atleta segoviana acabó en una magnífica tercera posición en los 5.000 metros lisos por equipos. Fue su debut internacional en esta distancia. Marqués ha contribuido al histórico cuarto puesto de la selección. Y el turégano jugará la próxima edición de la Copa del Rey. Pese a caer en la primera eliminatoria del playoff, se ha beneficiado por el ascenso del Villaralbo a tercera división. El Zamorabé, al ser filial, no puede disputar esta competición. Marian Rueda será la nueva subdelegada del gobierno en Segovia. Se ultiman los detalles administrativos para su toma de posesión que podría ser mañana o a principios de la próxima semana. La exconcejala de deportes en el Ayuntamiento de Segovia sustituirá en el cargo a Lirio Martín, que cesó el 13 de junio para poder comparecer como número uno del PSOE al Senado por Segovia. Lirio Martín ya tiene sustituta en las próximas horas. Virginia Barcones nombrará a Marian Rueda nueva subdelegada del gobierno en Segovia. Estamos esperando a que todos esos trámites se cumplan y bueno, pues a por este nuevo reto que ha surgido en mi vida. Una noticia que conocíamos en pleno fin de semana y que reconocía esta misma mañana la propia Rueda, también le ha pillado por sorpresa. La primera sorprendida he sido yo. Mi idea era, pues ya como mi actividad docente se paralizó, pues pasar a una jubilación, a otra vida, pues un poco más relajada, más de viajar. Y se ha presentado esta situación, así que vamos a por ello con mucha ilusión. Es un puesto de responsabilidad y como tal lo voy a tomar, pues como el resto de cuestiones en las que me he movido con anterioridad. Hace poco, más de una semana ofrecía la que iba a ser su última Rueda de Prensa como concejala de deportes en el ayuntamiento, donde ha ocupado este cargo desde 2015. He recibido el apoyo de muchas personas que estos días me han mandado mensajes muy cariñosos, de ánimo, de apoyo y bueno, pues eso también lo agradezco mucho. Marian Rueda, nacida en 1962, es licenciada en Educación Física, fue directora del Instituto La Albuera y jugadora de élite de voleibol. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es Esta mañana se ha celebrado el Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Segovia para la composición de las mesas electorales en las generales del 23 de julio. Ya pueden consultar en la web del Ayuntamiento, elecciones.segovia.es, si les ha tocado. Si es así, el plazo para recibir la notificación debe entregarse en mano, es de tres días desde hoy. Y el plazo para alegar ante la Junta Electoral de Zona, si no pueden acudir a esta obligación de esa mesa electoral, es de siete días desde la notificación. La Administración tiene después cinco días para resolver las alegaciones. La Junta Electoral Central determinó que tener un viaje contratado antes del 29 de mayo puede ser un motivo para renunciar a ser mesa en las generales del próximo 23 de julio, que pillan en pleno verano. Pedro Varela será el diputado provincial de Vox por Segovia. El concejal del Real Sitio de San Ildefonso se convertirá en el primer diputado de Vox en la provincia tras los resultados obtenidos por la formación en la zona electoral de Segovia, donde con 3.807 votos fue la tercera fuerza más votada. Varela, licenciado en Derecho, abogado y asesor, tiene 38 años, está casado y tiene dos hijas. Asume con responsabilidad e ilusión esta designación y asegura que trabajará por conseguir lo mejor para los 209 municipios de la provincia, especialmente para los segovianos que viven en el mundo rural. Esta es la imagen de los efectos de la tormenta que se podía ver ayer en las pistas de tenis de Madrona. La red de alcantarillado volvió a rebosar un problema que no es nuevo para los vecinos. Apenas 5 litros por metro cuadrado dejó esta tormenta que ayer tarde cayó sobre Segovia, sin embargo volvió a causar problemas en algunas zonas donde el alcantarillado se colapsa recurrentemente. Es el caso que denuncian los vecinos de Madrona, donde estos problemas no son nuevos. En plena ola de calor siguen las tormentas, tormentas de verano como la que ayer caía en Segovia. Y en algunos puntos, como aquí en Madrona, con las tormentas vuelven los problemas. Aquí el alcantarillado volvió a colapsar. Esta etapa de registro que se levantaba ayer con la fuerza del agua era un auténtico surtidor. Surtidor de exceso de agua que iba a parar a estas pistas de tenis contiguas. Se formaba una tremenda lámina de agua y ese exceso de agua terminaba en los garajes. Como es habitual, los vecinos ya están acostumbrados cada vez que hay tormenta en los garajes de aquellas viviendas. Un problema que encontrará solución cuando finalmente se ejecute el ya aprobado proyecto de reforma de la calle Cantarranas. Porque tienen que hacerlo este año lo que es la calle Cantarranas, son los presupuestos del año pasado, tienen que ejecutar este año. Otros vecinos de aquí están hartos porque no hay que recoger agua del garaje. Y ya han puesto quejas al ayuntamiento y demás, pero vamos que... Esperando una solución porque el jefe de aguas del ayuntamiento a mí personalmente me comentó que se iba a construir la depuradora de Madrona antes del 2025 y que cuando se construyera la depuradora de Madrona se iba a arreglar todo este problema que había de canalizaciones de desagüe. Pero vamos, yo la depuradora de Madrona no sé cuándo la van a construir ni tengo noticias de que se vaya a empezar a construir. Y en el polígono de Cerro la tormenta produjo un arrastre de barro procedente de las obras que se están realizando. En cuanto a las mejoras necesarias que esperan los vecinos de Madrona, desde el área de infraestructuras del ayuntamiento aseguran que se llevarán a cabo con seguridad, aunque sin fecha aún prevista. No ha dado tiempo todavía que sepa yo en este momento a empezar a hacer el diseño de ese proyecto, pero en cuanto que tengamos tiempo y en cuanto que podamos nos vamos a poner con ello. Sí o sí por estar aprobado en presupuestos participativos y sí o sí porque es un compromiso que José Mazarías adquirió con los vecinos de Madrona y se van a hacer. Los estudios de enfermería contarán con 60 plazas. El próximo curso en Segovia, el rector de la Universidad de Valladolid, confía en que se completen rápidamente. La primera promoción iniciará sus estudios en el campus María Zambrano, donde se van a adecuar dos aulas para acoger las clases. Los trabajos por el momento no han comenzado. Y es un proceso que se va a hacer ahora durante los meses de verano para que no perturbe al resto de la actividad que hay en el centro y en septiembre en principio no debería haber dificultad para que estén habilitadas ya. Ya hemos dado los pasos para también habilitar las plazas necesarias para cubrir la docencia inicial. Declaraciones que esta mañana hacía el rector de la Universidad de Valladolid en Segovia en la toma de posesión del nuevo director de la Escuela de Ingeniería Informática. Luis Ignacio Sebastián junto a él han tomado posesión otros nueve profesores de la Universidad de Ignacio. Luis Ignacio Sebastián da un paso al frente para asumir la gestión de la escuela con el objetivo, ha dicho en su discurso, de hacer de la de Segovia un referente a nivel nacional e internacional. El próximo curso se ofrecen 55 plazas. Asumir el reto, evidentemente por un lado lo de la LOSU, que nos va a suponer mucho en cuanto a lío de plazas y cosas de estas. Y luego, por supuesto, acogernos al decreto que hay que implantar para nuevas titulaciones, para el nuevo mapa de titulaciones y las asignaturas y regularlo todo. Este sábado, según entiende, adelantó los actos del Día del Orgullo LGTBI, día marcado en el calendario, el 28 de junio. Aunque en Segovia se ha celebrado el día 24, coincidiendo con el 15 aniversario de la asociación, con una marcha por las calles de la ciudad. Desde el colectivo quisieron reivindicar la normalización de las familias LGTBI+, y seguir luchando por una igualdad real. Su presidente aseguró que en estos últimos 15 años ha habido avances, como la aprobación de la ley trans, pero que aún queda mucho camino por recorrer. Una marcha que estuvo apoyada por representantes del ayuntamiento. Y Torrecaballero rindió homenaje el viernes a la pequeña Olivia, la niña de seis años, asesinada presuntamente por su madre en octubre en Gijón. El complejo deportivo del municipio segoviano lleva ahora el nombre de Pirata Olivia en su memoria. Un centenar de personas, entre ellos vecinos, familiares y amigos, se sumaron a este recuerdo el viernes. Tenía el arrojo de una pequeña pirata, aventurera y feliz. Ahora la sonrisa de Olivia quedará para siempre en este complejo deportivo que lleva su nombre en Torrecaballeros. Solo queremos estar al lado de la familia y recordar para siempre a Olivia. Es nuestro pueblo, es el hogar familiar donde ha crecido, donde dio sus primeros pasos. Y de verdad que es lo más emotivo que nos ha pasado desde el desgraciado día 29 de octubre. La llamaban la pequeña pirata Olivia, así la conocían de manera cariñosa a sus familiares. Y así se llama ahora este espacio de ocio y deportivo. Torrecaballeros ha querido rendir de nuevo homenaje a la pequeña Olivia, presuntamente asesinada por su madre el pasado mes de octubre. Ha sido en un sencillo acto donde se ha recordado de nuevo a la pequeña Olivia. Y también los vecinos, los amigos y familiares que se han acercado hasta aquí han vuelto a condenar el asesinato. Recordamos además que la madre de Olivia y presunta asesina sigue en prisión a la espera de juicio. Y ocho meses después del asesinato la familia sigue pidiendo justicia. De momento lo que vamos a pedir es la pena máxima que se puede. Visión permanente y revisable. Creemos que se ajusta, por desgracia se ajusta en derecho. Creemos que así es. Pero bueno, dejaremos trabajar a la justicia. Vamos a volver a decir alto, claro, fuerte, con firmeza, con rotundidad, con energía, con dolor, incluso con rabia, que algo así no puede volver a ocurrir jamás. Las primeras en estrenar este parque infantil fueron las primas de la pequeña Olivia. Porque, como dice la canción que Silvia Sanjual le dedicó, ahora la eterna pirata surca los mares en un barco seguramente parecido a este. El embalse del Pontón ha vuelto a llenarse este fin de semana de familias y grupos de amigos que se han acercado hasta allí para intentar combatir las altas temperaturas. Un lugar donde se nota más el fresco, pero en el que, pese a no estar prohibido el baño, se recomienda no hacerlo o extremar las precauciones. La cercanía con la sierra ya hace que los termómetros bajen incluso de los 30 grados en esta zona. Nosotros vivimos ahora en Madrid, entonces escapamos del calor y venimos aquí. Tener esto aquí es un lujo. Un poquito sí, mejor que en Segovia sí. Pero si a eso le sumamos el casi asegurado chapuzón en el agua. El agua está bien hasta que llegas a un determinado punto, pero sí, se puede, incluso está mejor que las piscinas. No está mal, no está mal, se aguanta. Ya me he bañado y no me voy a bañar más. Venir hasta aquí es uno de los mejores antídotos para combatir esta primera ola de calor del verano. Un lugar idóneo para hacer incluso paddle surf. Yo me estoy del paddle surf, entonces yo creo que solo porque me voy a caer me voy a caer en el agua, sí. O para que nuestras mascotas también se refresquen. Está bastante bien, la verdad, y se puede ir con perro, o sea que muy bien. He venido con el perrillo, así que se agradece. No faltan ni las gorras, ni sillas de playa, ni tampoco los hinchables para el agua. Pero ojo, porque embalses como este no cuentan con vigilancia. Una jornada de tanto calor que se combate mejor en embalses como este. En la venta tabanera es tiempo de barbacoas, secretos, sabanicos, lomos, delicias, caprichos, lagartos, panceta, chorizo, a la plancha o a la brasa, con amigos o en casa. Esta semana todos los productos frescos en la oferta. Elvira Sastre pregonó las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro el pasado viernes desde la plaza de artillería y ante cientos de personas. La escritora segoviana recordó su infancia y adolescencia en la ciudad y remarcó como siempre lleva Segovia por bandera allá donde vaya. Dijo que su pregón iba a ser muy sentido y lo cumplió. Elvira Sastre se ganó a todos los segovianos y visitantes que el viernes escucharon su pregón desde la plaza de la artillería. No me olvido y nunca lo haré de la biblioteca pública de Segovia. Aún recuerdo el crujido de las baldosas y el olor a papel antiguo de los primeros libros de poesía que leí. Si no hubiera sido por esas estanterías llenas de libros y los paseos con mi padre por la calle de San Juan, no sería la escritora que soy hoy. No faltó su infancia en Segovia, su etapa en el colegio o sus primeros amores. Con ellos reivindicó el amor en todas sus formas y la lucha por la igualdad. Me enamoré por primera vez de una mujer en el parque de la dehesa y tuve que proteger ese amor con el cuerpo y el orgullo gracias, entre otras cosas, a mis padres. Pronto supe que esa, la libertad de ser o amar a quien uno o una quiere, sería una de mis luchas. Y nunca pensé que reivindicarlo seguiría haciendo falta tantos años después. Así empezaban las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro que oficialmente arrancaban con el chupinazo. Y con la presentación de los representantes de los barrios y su alcalde Alejandro Corral, el segundo alcalde varón de la historia de los festejos. Después los burgaleses, la moda, llenaron de ritmo la plaza con su mezcla de folk y rock. Encabezada la comitiva por Frutos y Fuencisla, los gigantes y cabezudos regresaban como manda la tradición a las calles segovianas. Los que tienen más representación son el alcalde y la alcaldesa, ¿de acuerdo? Porque son las tallas más antiguas que tienen cuatro metros y medio de altura, ¿vale? Y son muy antiguas, tienen más de cien años. Después tenemos a las gigantillas que cada una representa un continente, que también son muy antiguas pero un poco menos que tal. Y luego tenemos a los queridos cabezudos. Unos cabezudos que nos olvidaron de sus ya tan temidas escobas, aunque nos confiesan que para evitar lágrimas no dan muy fuerte. No, 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 porque si no lloran, lloran. Me ha hecho daño. ¿Te da o no te da miedo? No, antes sí, pero ahora no. En un principio los cabezudos me daban miedo, pero ahora ya no. Una cita que enamora a los segovianos. He venido con mi chico que es de fuera, le estaba contando que son super antiguos, que la verdad que es una maravilla tener esto. Y a aquellos que lo ven por primera vez. Es muy bonito, me gusta mucho, me gusta la música. Una música que como viene haciéndose desde hace décadas, corre a cargo de los silberios. Si llega San Juan, llega San Pedro y los silberios acompañan a los gigantones. Es una tradición para nosotros, después de 80 años. Un día de San Juan que volvió a ser toda una fiesta por las calles de la ciudad. Y ayer cientos de segovianos disfrutaron en la esplanada de la Fuencisla de la tradicional paella que cada año prepara la Asociación de Cocineros. Como manda la tradición, como buen domingo de verano, de comer paella. Una comida que es ya una de las actividades más populares durante las fiestas. No podía faltar, además del tiempo parece que nos está acompañando, se ha echado un poquito el sol. Y aquí a los pies del santuario, pues como es tradicional, los segovianos han acudido de forma masiva. Y la verdad que es un acto de los más entrañables. De pollo y de marisco, el secreto de estas paellas está en la experiencia. Nosotros yo creo que el secreto es que llevamos haciéndolo mucho tiempo y entonces siempre lo hacemos en paelleras de 170, no lo hacemos más grandes. Y entonces ya lo tenemos cogido tranquilo bien y siempre nos salen igual, de buenas. En total se repartieron más de 1.600 raciones. Un día para juntarse con amigos y familia. Pues no estamos todos, porque somos nueve hermanos. Así que si viniéramos todos, ocupábamos casi todo el terreno. Pero vamos, sí, nos juntamos unos cuantos y lo pasamos bien. Siempre solemos venir, hombre, unos años cambiamos algunos por circunstancias, pero casi siempre venimos los mismos. Lo organizamos muy bien y esto funciona de maravilla. Un día muy veraniego en el que hubo que madrugar para asegurarse la sombra. Un poquito sobre las doce y media, sí, porque la sombra está un poquito cotizada. Nosotros no, pero mis primos sí, mis sobrinas sí, han venido a coger el sitio. A las nueve de la mañana. Aunque nada mejor que refrescarse para aguantar el calor. Agueda Márquez ha finalizado en una magnífica tercera posición en los 5.000 metros lisos del Campeonato de Europa por equipos. La atleta segoviana completaba una sensacional carrera en su debut internacional en la distancia. Agueda sigue siendo, sigue demostrando que no tiene techo en el mundo del atletismo. Agueda Márquez continúa dando pasos firmes en el ámbito internacional. La atleta segoviana debutaba con la selección española en la distancia de los 5.000 metros lisos, con un magnífico tercer puesto en el Campeonato de Europa por equipos. Pues ha sido criminal, la verdad. Ha sido una carrera táctica, por lo tanto hemos acabado rápido, creo, o esa era mi sensación. Y nada, estoy muy contenta porque al fin y al cabo, pues eso, no es mi prueba y es mi segundo 5.000 y la primera vez que he debutado internacionalmente en otra prueba que no sea en 1.500, así que estoy muy contenta. Agueda realizaba una sensacional carrera para acabar entre las mejores y sumar unos puntos muy valiosos para el combinado nacional. Yo como siempre he intentado dar todo lo que tenía y dar lo mejor de mí y hoy ha sido pues un tercer puesto. Me hubiera gustado hacerlo un poquito mejor, pero bueno, tengo que tener en cuenta también que la que ha ganado es finalista olímpica en 5.000, entonces pues bueno, estoy contenta y a seguir. La atleta segoviana ha demostrado que es un valor seguro compitiendo a nivel internacional. Y este fin de semana se ha confirmado que el Turegano jugará la próxima edición de la Copa del Rey de fútbol. El equipo segoviano que caía en la primera eliminatoria del playoff se ha visto beneficiado por el ascenso del Villaralba a tercera división. El Zamorabe, al ser filial, no puede jugar la Copa del Rey y su puesto lo ocupará el Turegano. Disputará esta competición por segunda vez consecutiva en su historia. El año pasado cayó eliminado en la ronda previa ante el Velarde. Esta temporada espera tener más fortuna en ese enfrentamiento inicial y acceder a la siguiente ronda que da derecho a jugar ante un equipo de primera división. Una semana después de su ascenso a la Liga ACB con Palencia, el entrenador segoviano Pedro Rivero ha fichado por Movistar Estudiantes. Se incorpora a uno de los clubes más importantes del panorama nacional. Rivero continuará dirigiendo en la Liga Lep Oro con la intención de devolver a estudiantes a la ACB. Pedro Rivero ya ha encontrado un nuevo destino tras su ascenso a la ACB con el Zander Palencia. El entrenador segoviano ha sido presentado como nuevo técnico del Movistar Estudiantes. Yo creo que Pedro reúne todas las características de lo que necesitamos como entrenador. Pedro tiene la experiencia, Pedro tiene el conocimiento, Pedro ha demostrado el saber hacer y desde luego, y además creo personalmente, por las conversaciones que hemos tenido estos días, que Pedro tiene toda la ilusión del mundo por venir a Movistar Estudiantes. Pedro Rivero renuncia a la ACB para seguir entrenando en la Lep Oro. Bueno, pues lo que me atrae es un proyecto. Soy entrenador de proyectos. No me he fijado en si estás en ACB o no, evidentemente. Yo creo que lo que todo el mundo hubiera hecho o lo que algunos hubieran hecho sería quedarse, ¿no?, de cualquier manera. Pues yo creo que no. Yo creo que esto es un proyectazo y me gusta estar en un proyecto como este y formar parte de ello. El técnico segoviano afronta como un reto la llegada a uno de los clásicos del baloncesto español. Yo estoy ilusionadísimo con la llegada, motivado. Creo que es un buen momento para este paso y con ganas de empezar y de hacer el proyecto lo más ilusionante posible. Una nueva etapa en la que Pedro Rivero vuelve a tener la ACB en el horizonte. Y un último apunte en lo deportivo. La Segovia ha anunciado la marcha de Jorge Luis Borao. El jugador canario llegó hace tres temporadas y participó en el ascenso a Segunda Federación. Hoy nos despedimos con música, con música festiva. El sábado a la noche fue para el tributo a la gran Raffaella Carra. La italiana, autora de temas como Rumore, nos dejaba en 2021 el domingo uno de los conciertos más esperados. Ayer fue el de Camela en Nueva Segovia. Miles de personas cantaron los grandes éxitos de este dúo musical que pronto cumplirá 29 años sobre los escenarios. Así, con la música de Camela les decimos hoy adiós. Gracias por acompañarnos. Camela. No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño sin poder ser Jornada calurosa la de mañana martes Con máximas entre 31-34 grados Y mínimas entre 14 y 16 En el norte predominará el sol Aunque puede asomar alguna nube alta a lo largo del día Las temperaturas diurnas podrán alcanzar los 33-34 grados Excepto en algunos puntos que como mucho alcanzarán 31-32 Por la noche descenderán hasta los 14-16 grados Por el oeste los cielos están completamente despejados Tendremos máximas de 31 grados en Codorniz y Martín Muñoz de las Posadas En el resto de la zona 33-34 grados Las mínimas se mantendrán entre 15 y 16 Hacia el sur seguirá luciendo el sol Pero camino de la sierra los cielos serán más cubiertos Con posibilidad de algún claro Durante las horas centrales del día se alcanzarán 30-31 grados Y en la madrugada no bajarán de los 16 En nuestro recorrido hacia el este y alrededores de la capital Siguen predominando los cielos despejados Aunque en algunas localidades aparezcan cúmodos Las temperaturas diurnas serán de 31-33 grados Y las nocturnas se quedarán entre 15 y 17 Ya en la capital se espera un día veraniego y caluroso Por la mañana el sol brillará Aunque por la tarde y por la noche pueden aparecer algunas nubes altas Los termómetros se situarán entre los 17 de mínima y los 33 de máxima El martes y miércoles predominarán los cielos cubiertos con posibilidad de algún claro Las máximas se mantendrán entre 31 y 33 Y las mínimas entre 15 y 16 grados El jueves evolucionarán a cielos más despejados Pero aún con nubosidad Y temperaturas que sufrirán un fuerte descenso Sin subir de los 25 y sin bajar de los 11 grados